Bueno, yo creo que los veo tan entusiasmados a todos ustedes acá en Río Vallejo que me parece que me han convencido y lo van a echar acá. ¿Pero que más no es el integrante del gabinete también acompañándolo? Creo que no. ¿El ministro Lavaz ya no viene? Alberto Fernández se va. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Y quiero renovar frente a todos ustedes y a todos los argentinos que tienen tantas esperanzas y tanta confianza en nosotros, mi compromiso de trabajar. La unidad del pueblo argentino, la unidad de todos los argentinos por arriba de pertenencias sectoriales o partidarias va a ser el instrumento más idóneo para construir ese país que todos soñamos. Les puedo asegurar que estoy profundamente emocionado estos 11 años y medio de lucha permanente por hacer un Santa Cruz distinto. Les puedo asegurar que luché cada mañana, cada tarde y cada noche pensando en Santa Cruz y peleando por esta tierra con toda mi fuerza. Nuestra tierra, nuestra familia, es el... Mirá, lo decía doctor Iesqui, pinta tu aldea y serás universal. Tantos días de trabajo, tantos días de sueño. Y a veces yo les dije a ustedes el otro día que desde acá a nosotros nos parecía que se están terminando 100 años de soledad. Tristeza porque se va y es como que nos quedamos solos, como dijo Cristina.